Música Los saludos desde Manica Sanare. Mi nombre es Jesús Danilo Flores, soy hijo de Don Pedro Flores, a quien le aprendí pues el legado musical que nos dejó de la bandola criolla sabanera, para hoy quiero interpretarles un entreverado que contiene golpe la gavilana, la guacharaca o pato, la chicuaca, golpe la picura y termino con un seiscorrido, espero que sea de la grave a todos ustedes. Música 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 Música